El alba ha despertado, despierta una mañana Si toca canaster a mí me roba el alma Si ya no estás conmigo, no eres de mi amor Me tienes medio loco, me llora el corazón Me llora Me llora el corazón para mi vida Me dice una mentira, llega el alma Y yo no digo nada, solo mía Yo sin ti no vivo, yo sin ti no vivo Ya al llegar el alba, tú no estás conmigo Yo sin ti no vivo, yo sin ti no vivo Ya al llegar el alba, tú no estás conmigo El alba ha despertado, despierta una mañana Si toca canaster a mí me roba el alma Si ya no estás conmigo, no eres de mi amor Me tienes medio loco, me llora el corazón Me llora Me llora el corazón para mi vida Me dice una mentira, llega el alma Y yo no digo nada, yo sin ti no vivo Yo sin ti no vivo, yo sin ti no vivo Yo sin ti no vivo, yo sin ti no vivo Ya al llegar el alba, tú no estás conmigo Yo sin ti no vivo, yo sin ti no vivo ¡Gracias!